Quiero que dejes en paz a mi hijo. ¿Perdón? ¿A qué no te queda claro? Aléjate de mi hijo o lo vas a lamentar. Usted no puede venir a mi trabajo a amenazarme. Samuel es mayor de edad, así que lárgase ahorita mismo. No te lo voy a advertir dos veces. Si no lo dejas, te vas a arrepentir. ¿Y eso qué significa? No trates de probarme. No estoy jugando, niña. Mi hijo tiene un futuro con su novia. Y no quiero que se lo arruines. Dame tiempo. ¿Y mientras qué? ¿Cómo le voy a explicar a mi hijo que su papá algún día va a volver? No, no, no. No lo vas a tener que hacer. Nunca me voy a ir. Ah, o sea, ¿qué piensas tener dos relaciones? Solo piénsalo, ¿sí? Es lo más conveniente. A ver, no puedo dejarla todavía, Carla. Pero, pero no hay nada que me emocione más que me haga ilusión en esta vida que estar contigo que hacer nuestra familia en amor. ¿Sabes qué? Olvídalo. Carly. Carly. Lo peor es que te haya dicho que siguieran a escondidas. Es el colmo, de verdad. Es que si hubieran estado ahí, hubieran visto lo sincero que se veía cuando me decía que me amaba. Aunque yo sé que es mentira. O quizás sí, sea verdad que ella está mal y por eso se van a casar. Pero si tú misma dijiste que se ve feliz. Además, eso de casarse pensando en dejarla como que no me lata. Si amas a alguien, no te casas con otra persona. Y mucho menos por interés. Eso no habla bien de él, ¿eh? O quizás ella lo tenga manipulado. ¿Qué les parece si mejor les ofrezco algo de beber? ¿Se les antoja una limonada con menta y jengibre? Uy, sí, yo sí. Pepito. Dos limonadas especiales, por favor. Pedro. ¿Qué? ¿Qué harías tú si una persona te miente? Se confiesa y te pide una nueva oportunidad. ¿Le creerías? A confesión de partes, relevo de pruebas. ¿Qué significa eso? Significa que cuando alguien confiesa, esa confesión tiene más peso que las pruebas. ¿Ves? Deja de engañarte, la verdad es muy clara. Samuel no vale la pena. Mi amor, a mí me gustaría que nos casáramos en Miami, en Cancún, o bueno, si no, en Cuerna. Mira, ve la decoración de estos lugares, me encantaron. Las flores. ¿Cómo ves? Bonitos. ¿De verdad te vas a poner así? O sea, ¿te da lo mismo? No, chaparrita, ¿cómo me va a dar lo mismo? Solamente que... A ver, si a ti te gusta, para mí está bien. Yo prefiero que elijas tú. ¿Por qué eres así? Es que odio esto, o sea, te digo y tú... No, pero no así, no me da igual, chaparrita. No me hagas dramas, ahorita estoy bien cansado. Mira, si tú quieres una boda así, así la vas a tener. Si quieres, con flores púrpuras, flores púrpuras. Si quieres, en Bora Bora, en donde tú quieras. Tú sabes de esto, amor. A ver, ¿estás seguro de hacer esto? ¿Eh? Sí, estoy seguro. ¿En verdad te quieres casar conmigo? Mi amor, mi güerita hermosa. No hay nada que quiera más en el mundo que estar contigo. Te amo. Eres la luz de mi vida. Eres mi complemento. Eres todo lo que necesito en el mundo. Ay, ¿cómo no voy a querer estar contigo, mi amor? Eres un hermoso. Te amo. Te voy a hacer la mujer más envidiable del mundo. Sí. Y muy pronto, yo creo que vamos a tener un hijo. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Verdad que sí te gustaría, mi amor? Sí, me encantaría. Ay, mi amor. Esa cosita tan chiquita es mi bebé. Así es. Tienes nueve semanas de embarazo. Y mira, tu bebé mide 18 milímetros. ¿Tan pequeñito? Ajá. Doctora, ¿y el bebé cómo está? Pues todo se ve muy bien, ¿eh? Ay, qué alivio. Gracias a Dios. Muy bien. Pues miren, aquí les tenemos... Amiga, después te mando la foto de mi bebé, pero mide 18 milímetros. ¿Te imaginas? Soy una mezcla de emociones. De verdad, espero que a ratito nos podamos ver. Quiero que dejes en paz a mi hijo. ¿Perdón? ¿A qué no te queda claro? Aléjate de mi hijo o lo vas a lamentar. Usted no puede venir a mi trabajo a amenazarme. Samuel es mayor de edad, así que lárgase ahorita mismo. No te lo voy a advertir dos veces. Si no lo dejas, te vas a arrepentir. ¿Y eso qué significa? No trates de probarme. No estoy jugando a mi hijo. Mi hijo tiene un futuro con su novia. Y no quiero que se lo arruines. Samuel se arruina el futuro y el presente solo. Yo no soy culpable de lo que pase con él. ¿Y sabe qué? Estoy esperando un bebé de él y lo voy a tener. Así que lárgase o llamo a seguridad. Si tienes ese hijo, te aseguro que va a crecer sin padre. Y sin abuelo, seguro. Fuera de aquí. Ay, Carlita. ¿Qué es acá? Samuel, tu papá me fue a amenazar. A ver, tranquila, ¿qué significa eso? No me toques. ¿Cómo que qué significa eso? Me dijo que si no te dejaba en paz, me iba a arrepentir. A ver, tranquila. Digo, él dice las cosas sin pensar, pero no le hagas caso. Reacciona, Samuel. ¿Te parece normal que tu papá vaya a mi trabajo a amenazarme? O sea, ¿te da igual o qué? No, no me da igual, solo te estoy pidiendo que por favor no le hagas caso. Nada más eso. Sí. No, no puede ser. Lo que me pase a mí o al bebé nunca te importa. A ver, es que estoy muy cansado. ¿Te parece si hablamos de esto después? No hay después. Yo ya no quiero nada contigo. A ver, ya. Por favor, deja de hacerme estos panchitos. Dame espacio. Por favor, te pido que no vengas aquí a hacerme estos escandalitos. Samuel, estás lastimado. Perdón, perdón. Pedí espacio para que mi papá lo pudiera asimilar, pero vienes aquí y me haces estos panchos. Dame espacio, por favor. ¿Y por qué es tan difícil asimilarlo para tu papá? ¿Eh? Es porque le gusta más tu otra novia, ¿verdad? ¿Es eso? No, no, a ver, él tiene sus ideas, está viejito. No puedo creer que a tu edad tu papá siga dirigiendo tu vida. Le tienes miedo. No, no le tengo miedo. Tú no entiendes, güerita. No le tengo miedo, pero no entiendes nada de mi vida, no entiendes nada de lo que me pasa. Nunca. Nunca me has comprendido. Nunca has sabido qué hacer conmigo. Güerita, por favor, te explico. Güerita. ¿Sabes qué, Samuel? Lo único que entiendo es que yo ya no quiero seguir contigo. No me presentas a tu familia, no me defiendes. Esto se acabó. Por favor. No quiero saber nada de él, mamá. No quiero que mi hijo lleve su apellido. ¿Cómo? ¿Cómo pude ser tan ciega? Hija, es un mentiroso. No es tu culpa. Pero voy a sacar adelante a mi hijo yo sola. Bueno, bueno, juntas. Mis papás. Mucho gusto, señor. Mucho gusto. No saben lo feliz que estoy que se amolesté con una mujer tan hermosa e inteligente como Ana. Sin duda, mi hijo, se sacó la lotería. No, no sacamos la lotería, señor. Ay, mi amor. Ay, bueno. Amigos y amigas del café más famoso de México. Queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.